En primer lugar, tenemos que entender que, en los últimos 40 años, ha venido un tsunami que no sabíamos que estaba por suceder, para el que no estábamos preparados y con el que aún no hemos lidiado. Ese tsunami son las enfermedades crónicas relacionadas a la comida. Las tasas de obesidad eran un 5% a principios de los 60's. 6 de cada 10 americanos tiene una enfermedad crónica y 4 de cada 10 tiene más de una. Dentro de 10 años vamos a tener 83 millones de personas con 3 o más enfermedades crónicas, cárdicas, diabéticas, obesidad, cáncer, demencia y otras. Hasta el momento hay 11 millones de personas y eso es solo una estimación. 11 millones de personas mueren cada año por comer mal alimentos ultraprocesados y no comer suficientes alimentos saludables. Es una cifra asombrosa que supera la guerra, fumar, la violencia, accidentes. Ninguna otra se le acerca, ni siquiera la malaria, tuberculosis, sida, todo eso es una fracción. Un tercio de todas las muertes son causadas por enfermedades crónicas, la mayoría son prevenibles y son principalmente causadas por la comida. Es la industria más grande del planeta, son 15 trillones. Alrededor de 17% de productos a nivel global son controlados por docenas de directores ejecutivos que están en monopolios de producción de semillas, agroquímicos, fertilizantes, empresas de alimentos procesados. Antes no había ni una persona con sobrepeso. Tenía 11 años, en 1970 a lo largo de mi vida pude notar el cambio. Ahora existe este impactante problema de enfermedades crónicas, el cual las personas sufren. Hay una amenaza de enfermedades crónicas explotando y cada día es peor, pero ahora los niños desde los 3 años se han diagnosticado con diabetes tipo 2 por beber refrescos. Y esto pasa cuando comes mucho azúcar y almidón. Cada vez que lo haces aumenta tu insulina, tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina y no funciona bien. Entonces necesitas más insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Te da hambre, te hace acumular grasa abdominal, acumula la grasa en las células y retarda tu metabolismo. Es una cuádruple amenaza para que tu cuerpo aumente de peso. Esto es lo que estamos viviendo y tiene que ver con lo que estamos cultivando. Entonces, ¿por qué estamos comiendo eso? Porque es lo que producimos. Son causadas por los alimentos y pueden ser curadas por alimentos. El cáncer es causado por la comida. El azúcar es el culpable número uno de enfermedades cardíacas. Cáncer, Alzheimer, los grandes asesinos. Si estas enfermedades son causadas por los alimentos, ¿quién patrocina los alimentos? El sistema alimentario. ¿Quién patrocina el sistema alimentario? Las políticas alimentarias. ¿Quién patrocina las políticas alimentarias? La industria alimentaria que influencia al Congreso. Tienen dinero. El cabildo más grande en el Congreso es la agricultura y los alimentos hasta el momento. Casi dos veces más que los demás grupos. Tenemos maíz barato y abundante, trigo y soya. Que son los cultivos básicos que se han convertido en una industria de alimentos procesados que ahora es el 60% de nuestra dieta. Pero cada 10 que comas, tu riesgo de muerte aumenta un 14%. No puede ser. La industria alimentaria que se han convertido en una industria alimentaria que se han convertido en una industria alimentaria. También lidiamos con químicos tóxicos en los alimentos. Y contestó, bueno, cuando queremos hacer un cambio agresivo, el Congreso amenaza con cerrar nuestra financiación debido a ello. Lo mismo pasó con la CFC en los años 70's. Hubo un movimiento de parte de la Comisión Federal de Comercio sobre campañas de educación, sobre lo mala que era el azúcar. Pero el Congreso dijo, vamos a eliminar sus fondos y hacen eso. Entonces no lo hicieron. Las grasas trans fueron exentas como un alimento seguro. Pero los investigadores tardaron 50 años en demostrarles a la FDA que no eran seguras. Porque eran la base de todos los alimentos procesados. Crisco te acorta la vida. Literalmente tuvieron que ser demandados por un científico para quitarlo de la lista de sustancias seguras. Y por supuesto, permitieron que la industria alimentaria tardara años en eliminarlas de la comida. Hay muchas cosas que usan en nuestros alimentos que están prohibidas en Europa. Como BHT, hidroxitolueno, butilado, aditivos alimentarios, varios colorantes. Y algo llamado azodicarbonamida, que es un suavizante, que hace que el pan sea más esponjoso, se usa en el pan de Subway. Nuestra amiga Bonnie Harry los expuso y dijo, hay material de tapete de yoga en los panes. Los expuso, pero la FDA dijo que era seguro de comer. En Singapur, si lo usas. Y si eres un productor de alimentos, recibes una multa de 450 mil dólares y 15 años de cárcel por usarlo en la comida. La mayoría de las cosas que son seguras aquí están prohibidas en Europa. 30 millones de libras de antibióticos que se usan en la alimentación animal, alrededor de 37 millones en total. Pero existen 7 millones de antibióticos para humanos para tratar enfermedades y 30 millones para animales. ¿Por qué? Para el crecimiento. Es un factor de crecimiento. Los engorda. También engorda a los humanos. Se usa para prevenir la sobrepoblación. Y la FDA solo recomienda y dice que no es una buena idea. Nadie piensa que lo sea, pero solo lo aconseja. Por favor, pueden no hacerlo. Es una guía voluntaria que la FDA formuló. La FTC estableció guías voluntarias sobre comercializar comida chatarra. Les dijeron, Por favor, ¿podría no anunciar las cosas malas y anunciar más las cosas buenas? La industria alimentaria se volvió loca e hizo caso omiso. Eso es lo que es la industria alimentaria. La industria alimentaria es muy estratégica sobre cómo avanzar en su misión, en sus objetivos. Y lo hace a través de múltiples canales. Y los mencionaré porque las personas no lo saben. Operan con grupos sociales. Por ejemplo, es por eso que se oponen a los impuestos de las gaseosas. Porque financian estas grandes compañías de refrescos. Y por supuesto, financian investigaciones 12 veces, más de 12 millones de investigaciones al año para estudiar la nutrición. Dicen que Gatorade es lo mejor del mundo, pero no lo es. Es puro azúcar. Corrompen y contaminan la ciencia. Las personas están confundidas. ¿Por qué hay tanta confusión entre la ciencia y la alimentación? En tercer lugar, crean grupos de fachada. Los llaman Spin Doctors. Parece que son independientes como Crop Life o el Consejo sobre la Ciencia y Salud. Por cierto, está dirigido por un grupo de doctores que sugieren que los pesticidas son seguros, que el jarabe de maíz de alta fructosa es excelente y que fumar no causa enfermedades. Están financiados por Monsanto, Big Food, Pepsi. Mira a sus patrocinadores. Gastan 30 millones luchando contra el etiquetado de GMO en California. Es un grupo falso. Todo es financiado por Monsanto. Existen esos grupos y los ves colaborando con científicos y academias. Las academias de nutrición, la Asociación Estadounidense del Corazón, la Asociación Estadounidense de Diabetes. La mayor parte de su financiación proviene de la industria. El 40% de la financiación de la Academia de Nutrición y Dietética, que es nuestra principal asociación de nutrición, proviene de la industria alimentaria. Han patrocinado conferencias en sus reuniones en las que dicen el jarabe de maíz con alta fructosa es bueno y las bebidas dietéticas son buenas. Es una completa corrupción. Son sociedades profesionales que dan pautas y están corrompidas. El doctor Ioannidis de Stanford, que es un científico que analiza determinadamente las investigaciones y los conflictos de interés, dice que estas sociedades profesionales como la Asociación Estadounidense del Corazón y de la Diabetes no deberían elaborar pautas. Existen todas estas formas en las que arruinan las cosas, lo cual es ilegal en la mayoría de países. También tienen a personas en Washington influenciando la política que apoya todo lo que hacen. Hay un esfuerzo masivo que muchas veces es subversivo e ilegal y un poco turbio.